¡Hola, Domingo! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juanjo? Bueno, pues estamos en una nueva edición, como digo yo, de Conversaciones con Domingo. Sigo insistiéndote en el e-book para que firmemos los derechos y... Bueno, en el e-book o en el V-Blog, ¿no? O sea, hay que ver, porque el título que hemos puesto, Conversaciones con Domingo, a mí me resulta muy pegadizo. Sí, no sé si voy a perder toda mi... No sé cómo decirlo, voy a decir toda mi presencia pública, mi imagen pública la veo por los suelos. Después de decirte el otro día que me gustan las flores y los vestidos y estudiar la moda femenina. Y luego me meto con los inversores en la nueva economía. Hoy no sé con qué lío me vas a meter, pero bueno. Bueno, te voy a decir una cosa. Todo esto se arregla si en vez de Domingo te llamo Loreta y decimos que defendemos tus derechos de mujer para opinar lo que quieras. Sí, sí, yo me puedo autodeterminar con una mujer sudista en cualquier momento. Pongo ahí un retrato del general Lee y vamos. Pero bueno, no, no. Pero es verdad que nos metemos en líos. ¿En qué lío me vas a meter hoy? Bueno, yo no te voy a meter en mucho lío. Quiero hablarte, ojo, cuidado, de la banca privada, pero no de la banca privada, que luego Edgar me echa la bronca, de estos banqueros que básicamente estudian operaciones de Banay, operaciones institucionales, estudios de negocio, etc. Te hablo de esa pequeña línea líquida que separa la banca personal de la banca privada. Esas personas que han construido un patrimonio superior al millón, dos millones de euros y que no van a una oficina comercial tal cual, sino van a una oficina determinada banca privada. Entonces, un poco quiero hablar de eso. Justifica su servicio, no justifica su servicio. Bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves la banca privada? ¿Cómo lo conocemos a pie de calle? ¿Has visto cómo me ibas a meter en un list? Bueno, ya sabes que intento y hago lo que puedo, porque a mí tu opinión me interesa mucho y yo no te voy a preguntar. Mira, este es típico tema del que yo, con amigos, digo todo tipo de barbaridades. Pero claro, luego, con una cámara así en público, hombre, pues entero, es decir, no, hombre, hay buenos gestores, hay buenos profesionales en todos los lectores. Si quitas la carta y me preguntas en cámara te diría, uff, estoy convencido de que los hay, y esto ya, en serio, es verdad que los hay. Pero, dicho esto, yo en general, con los servicios de las grandes instituciones financieras españolas, de banca privada, lo que yo he conocido, tampoco es muchísimo. Al final, eso es verdad que no son número estadísticamente significativo, pero lo que yo he visto es, no sé, un servicio manifiestamente mejorable, sinceramente, es así. Es decir, no sé, alguna vez, algún amigo que me ha preguntado, oye, tú que sabes de estas cosas, pues mira, mi gestor de banca privada me ha dicho esto, me ha dicho esto otro, me ha ofrecido este tipo de producto, me ha ofrecido este otro. Y a uno de ellos, me acuerdo que le dije, pero, ¿cuál es la diferencia entre eso y lo que te ofrecen en la sucursal normal? En lo que le ofrecen a... Claro, quiere decir, si se supone que en la sucursal de banca privada te van a ofrecer algo que no tienen en la normal, en la sucursal normalita. Y yo digo, te han invitado un expreso y te han puesto unos manolitos allí en la mesa cuando has llegado, pero aparte de eso, ¿qué te ha aportado tú el gestor? Y de verdad que no lo veía. Entonces, sé que no serán los únicos, que sí que hay gestores de banca privada que hacen cosas un poco más especiales, pero yo creo que entre las grandes instituciones financieras españolas hay partes de ese sector de la banca privada que deberían ponerse las pilas. Lo digo así porque no, no sé, no, con amigos, familiares, a mí no me han transmitido demasiada buena sensación. En ese sentido, creo que debería haber más separación. Si haces banca privada, tiene que haber más separación entre los productos de la casa de la que tú eres banquero privado y tus consejos y tu asesoría al cliente. Es decir, yo puedo entender incluso que en la red, iba a decir red minorista, en la red muy retail del inversor más pequeño, pues al final el comercial de un gran banco, los productos que más conoces serían los de su banco. Pero creo que no es de recibo, y esto yo lo he visto, que a una persona con un patrimonio como el que tú estás diciendo, de un millón, dos millones de euros que accede a banca privada, le planteen alternativas de inversión, y esto lo vi directamente porque fue un amigo, un compañero de trabajo que me lo planteó, me dijo, oye, mira, me han ofrecido esto. Y todo lo que le habían ofrecido, y cuando digo todo es todo, eran productos del propio banco que le estaba haciendo banca privada. Todo eran fondos y todo eran o emisiones del propio banco. Digo, hombre, que un gestor de banca privada llegue a una persona con un patrimonio, pues eso, debía estar algo menos del millón de euros. Y que lo que haga sea decirle, diversifica entre estos productos, que todos son míos, y todos los voy a cobrar yo las comisiones. Yo, es el... De verdad no quiero generalizar en ese sentido, y pido perdón a los buenos profesionales de banca privada, que seguro que los hay. Ya digo que mis experiencias no son estadísticamente significativas, son unas cuantas, pero a mí me llamó mucho la atención. Dije, pero esto, ¿esto qué es? Probablemente es el caso más escandaloso que he visto, pero yo decía, ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser? ¿Qué tipo de asesoría es esa? O sea, ¿qué está aportando el asesor de banca privada ahí al cliente? ¿Cuál va a ser el extra de rentabilidad que le va a ofrecer? No lo entendí. Yo, si quieres que te diga algo, porque esto sí que, bueno, tiene algo más que ver con lo... Yo soy educador y planificador financiero, entonces sí que es cierto que yo conozco muy buenos profesionales de banca privada, los cuales considero amigos y hacen su labor, pero hay otros... Yo te voy a decir una palabra para mí clave, bueno, más de una palabra, que es el tema que ellos, cómo tratan el tema de la arquitectura abierta. Ha hecho mucho daño esa frase, esas palabras. Porque claro, ellos se supone que en banca privada dicen, no, no, tenemos una arquitectura abierta, pero siempre al final terminan ofreciendo productos de la casa. Porque yo recuerdo hace muchos años que me decía la gente, pues quiero, cuando estaba Panamés en Bestinver, quiero productos en Bestinver, y no había, no sé si era solo un banco, un banco gallego o algo así, que te ofrecía los fondos de Bestinver fuera de lo que era la propia gestora para poder adquirir, o sea, para poder invertir en ellos. Estoy hablando de memoria de hace pasados muchos años, pero lo que sí que es cierto es que aquellos gestores de banca privada que se preocupan realmente por hacer su trabajo de manera correcta, y los hay, y yo los conozco, hacen dos tipos de preguntas. Y la pregunta es, ¿cuáles son tus objetivos con este dinero? ¿Qué quieres conseguir? Y sobre eso te explican que, siendo los objetivos o los deseos de las personas, que es la base muchas veces de lo que es la gestión de la planificación financiera, los deseos son ilimitados y los recursos son limitados, con lo cual tus objetivos vitales tienen que estar bien determinados de aquí a un plazo X, digamoslo así, los inmediatos y los futuros según plazos, y sobre eso vamos a hacerte una estructura para que tú puedas cumplir esos objetivos. Y esa estructura tendrá que estar hecha con productos de la casa o de fuera, pero que por lo menos, oye, pues se preocupen, ¿no? Y que te asesoren como te tienen que asesorar. Conozco profesionales que lo hacen y otros básicamente que van a cumplir objetivos, ¿no? Entonces cuando ya mezclamos esas dos cosas, pues a lo mejor ahí se enturbia un poco el trabajo de los profesionales. Yo al final creo que los intereses objetivos de las grandes instituciones pues muchas veces están ahí, ¿no? Y ese quizá puede ser el problema, no lo sé. Sí, sí, a mí me ha pasado mismo. O sea, es que esto cuando generaliza, sobre todo si nos ve a alguien que está más o menos involucrado, va a decir, es que estoy siendo muy injusto, a lo mejor esos primeros minutos, ¿no? Que decía, si estoy al micrófono cerrado digo barbaridades, es verdad. Es verdad que yo lo que he visto no me ha gustado mucho en general. Es que no puedo decir otra cosa, yo ahí intento ser honesto. Lo que yo he visto en general no me ha gustado mucho. Entonces dices, hay centenares de oficinas de banca privada en España de los grandes bancos y también hay luego oficinas de asesoramiento financiero a grandes patrimonios de todo tipo. Entonces, hay muy buenas y muy malas. Yo también conozco, no tanto banca, yo esto ya no lo llamaría banca privada, sino más oficinas de asesoramiento financiero, que ahí conozco profesionales excepcionales. Gente a la que le daría todo mi patrimonio, vamos, estoy convencido de que haría un trabajo excepcional. Pero en eso, cuando uno oye banca privada, lo que se imagina es más la oficina un poco especial que el sector financiero ha preparado para los clientes que tienen un poquito más de patrimonio. Ese cliente que de repente tiene a partir de 500, 600 mil euros de patrimonio líquido y su gestor del banco le llama y le dice, oye, ¿por qué no te vienes a esta oficina o la entidad le interesaría que fueras a esta oficina, que es un poquito más para altos patrimonios, o te asignan un gestor personal que se supone que va a cuidar de ti? Entonces, yo ahí, en general, lo que he visto más, ya ni siquiera hablo de banca privada, puede ser también en oficinas convencionales, más de retail, pero para altos patrimonios ese gestor directo. Lo que he visto es demasiada alineación de intereses entre entidad y gestor y la sensación de que el objetivo uno es facturar la comisión, el llegar a esos límites o a esos baremos que se han marcado para el trimestre, para el año de venta de este tipo de productos. Y eso, nosotros lo denunciamos mucho en el programa, en general, porque vale para cualquier patrimonio, no diga que a los pobres o a los ricos haya que tratarlos mejor o peor, pero, claro, cuando en banca privada se supone que te ofrecen un servicio que tiene un extra por el que te van a cobrar más, no en porcentaje, por el porcentaje probablemente la comisión será un poco menor, pero, claro, de una cantidad mayor, lo que te van a cobrar año a año es importante. Y dices, ¿dónde está ese extra? Pues yo podría entender que ese extra fuera que te van a ofrecer más cosas que no sean exactamente los servicios que tienen en la sucursal. Y, puf, yo no siempre lo he visto, o muchas veces no lo he visto. Lo que he visto es que te ofrecían lo mismo a veces en paquetes diferentes, o te ofrecían un fondo de fondos que dentro de lo que había eran ocho fondos de la misma entidad y que encima te cobraban doble capa de comisiones. Claro. Que dices, ¿tú es para qué me estás ofreciendo esto? Para eso me compro el fondo sencillito. Exacto. Y si es que a eso voy, que tú llegas allí, parece que muchas veces, en algunos casos, y dicho lo de la generalización, pues parece que lo que hacen es, usted tiene tanto como las tabletas de chocolate, aquí, 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 y me da igual que la tableta se ponga en un sitio que se puede fundir entera o se pueda congelar. Da exactamente lo mismo. Digo, pero vamos a ver, ¿no hace usted un análisis previo de lo que yo quiero, de mis objetivos, a futuro, etcétera, etcétera? Y me presento usted un plan. Incluso si tengo o sigo teniendo ingresos, haremos un plan para seguir fomentando el ahorro, etcétera. Eso es un poco lo que tú dices, que te puede hacer un buen asesor, pero si se presupone que a lo mejor si tú vas a banca privada en una gran institución, pues es lo que se debería hacer, ¿no? Y básicamente se empiezan a repartir fichas. Entonces, ahí quizá es donde está también un poco la ética dentológica, ¿no? Ahí ya cada uno, por lo cual, bueno, pues si las entidades consideran que esto es una parte de negocio, está claro que, bueno, ya van funcionando muchos años, ya van funcionando. Lo que sí que es cierto es que yo no sé si la época dorada de la banca privada, tal y como la entendemos para estos inversores retail, digamoslo así, en grandes instituciones, ha perdido ya su brillo. Sí, a mí me gustaría que este tipo de comentarios se interpretasen más en ese sentido. A mí me cuesta mucho, porque además mucha gente puede decir oye, tío, estás hablando, tú eres periodista, anda que los periodistas tenéis como para dar lecciones a otros, digo, ninguna, cero y yo el primero, ¿no? Pero más que eso es esa sensación que sí que en ocasiones tenemos, un poco que se pongan las pilas. A mí esto, más que una crítica, y desde a los trabajadores, a los que están en banca privada, es más, a los que lo están haciendo bien, decirles, oye, yo lo que le quiero transmitir a tu cliente es no cojas lo primero que te den. Y el hecho de que la oficina sea muy bonita, de que te traten así bien, que te llame tu gestor cada 15 días, eso no aporta ni un euro de rentabilidad. Ese es el punto. Digamos que, no puede ser que la banca privada se quede solo en el envoltorio. Te trato de forma un poco diferente, tengo un cuidado más personal contigo, o sea, es importante también darle una cierta seguridad al ahorrador, al inversor, pero tiene que ir más allá. Tiene que ser más lo que tú has dicho, una planificación financiera real. Y eso, no sé si está mi sensación, yo en los casos que he conocido, no son una barbaridad, pero en los casos que he conocido no lo he visto, no lo he visto. No tengo, no puedo decirlo de otra forma, no he visto ese plus de, desde el punto de vista de asesoramiento financiero, que a mí me habría gustado ver. Solo intuyo que se da más en casos, pues eso, de asesores que se dedican más a asesoría sin estar ligados tantos a una entidad. Lo siento por los buenos gestores y los buenos asesores de banca privada, de las grandes entidades, pero yo no me he encontrado en esa situación, no lo he visto, probablemente sea porque he tenido pocos casos, como personas cercanas, familiares, amigos, que me han preguntado. Yo alguna vez, en lo que hace referencia a mis inversiones, siempre pues las gestiono yo, más o menos, pero bueno, yo estoy, formo parte más o menos de este mundillo, pero las personas cercanas a mí que me han preguntado y cuando yo me interesa un poco qué te han ofrecido el banco, qué te han dicho, qué te han hecho, me ha faltado ese plus que yo creo que habría que exigirle a la banca privada. Así que, más que de crítica, vamos a, ya te decía al principio del vídeo, que no quiero que me metas en líos, vamos a hacer que este vídeo sea de mojón, de decirle a las grandes entidades financieras, poneos las pilas, tenéis que cambiar la forma en la que atratáis a este tipo de clientes, si realmente queréis venderlo como un servicio premium. Está claro. Porque si no, pues no, no lo será. También hay que decir que hay un factor muy importante o parte de esta opinión que nosotros estamos dando, ¿no? De experiencia personal, como has dicho, y porque nosotros sí que estamos dentro de este mundillo. Por lo cual, para mí creo que es muy importante un poco también que la gente que tiene esa capacidad, ¿no? O que tiene ese patrimonio para llegar a la banca privada también, pues adquiera un poco de educación financiera y que tenga la capacidad, ¿no? También de involucrarse en la toma de decisiones o saber si lo que le están ofreciendo realmente tiene sentido, ¿no? Para eso aprovecho y meto, por supuesto, la oportunidad que hay con el curso que, bueno, que vosotros y los locos, pues, hemos sacado. Acaba de terminar hace unos días la primera edición con la gran masterclass de cierre de Miguel Ancho Bastos y creo que de esa manera, conociendo un poco cómo funciona desde el ahorro, desde los primeros pasos, etcétera, etcétera, a cómo funciona, pues todo ese proceso, ¿no? De inversión y de relación, ¿no? Con la parte de la oferta, que en este caso, pues viene dada por bancos, gestoras, etcétera, etcétera, pues el retail, el cliente de a pie, pues va a tener por lo menos una base para tomar decisiones con cierto criterio, por lo menos que no le suene a chino, ¿no? O eso. Y yo creo que es importante esa formación. Así que aprovecho, pondremos en la descripción, si os queréis apuntar a la lista de espera de este curso, que cuando saquemos la siguiente edición, pues que lo hagáis, ¿no? Porque creo que es importante desde mi punto de vista y hacerlo, de verdad. Sí, ¿no? Y aquí hay, o sea, yo hay, aquí lo que sí que le diría a todos los que nos estén viendo es que se planteen también, a ver, nosotros estamos, nosotros vendemos aquí, o sea, nosotros estamos vendiendo formación. Y alguien puede decir, no, es que a lo mejor, entonces, esa misma crítica que yo hago a la banca privada, desde fuera alguien puede decir, oye, ¿toda la formación en internet es buena? ¿Toda la formación sobre cuestiones financieras es buena? Todo lo que, ni de broma. Y yo muchas veces, Juanjo lo sabe porque hemos discutido mucho. Oye, lo que estamos vendiendo merece la pena el precio que están pagando los usuarios. Así que yo animo a todos los que estén pensándoselo, claro, que miren el contenido, que miren lo que nosotros hacemos, que miren nuestros vídeos, los seminarios, los webinars, que si tienen desde luego algún amigo conocido que lo haya hecho y que diga, merece la pena, digamos ese es el espíritu de este vídeo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la banca privada y también debe ser el espíritu respecto a lo nuestro. O sea, nada, aquí que cada uno, cuando dice que justifique aquello por lo que está cobrando, ese sería un poco mi crítica, lo que yo a veces le he hecho en cara a las entidades financieras, que no justifican el precio de lo que cobran, en ese caso en servicios financieros, pues con nosotros igual, que cada uno de los alumnos se lo pregunte, ¿justifica el precio que voy a pagar lo que estos profesores me van a poder enseñar, lo que yo voy a poder aprender, los cambios que yo voy a poder hacer en mi cartera? Nosotros creemos que sí, creemos que estamos haciendo un curso muy potente, pero vamos, abiertos a la crítica y al escrutinio, que diseccionen cada una de las cosas que hacemos porque me parece fundamental. Correcto, así tiene que ser. Pues nada, dicho esto, también aprovecho para recordaros que os podéis suscribir al canal, si queréis estar atentos a que salga la campanita cuando yo de pronto vuelva a engañar y meter el líos a domingo, conversaciones con domingo, que la siguiente, ojo, cuidado, que no te voy a dar pistas, he decidido no darte pistas para intentar sorprenderte en directo. Sin problemas, estamos aquí, hemos venido a jugar, lo que toque, ahí vamos. Muy bien, pues muchas gracias a todos, domingo, buen día. Gracias, Juanjo, un abrazo. Un abrazo, adiós.